Bueno, muy buenas tardes profesor, yo les voy a explicar un poco de la práctica que dejo el día de hoy con respecto al circuito de pastillas con el motor en este caso, bueno, empezamos declarando las variables con respecto a los LEDs y el motor para que haga el funcionamiento sin ningún problema declaramos que son de tipo salida y aquí hicimos, bueno yo realicé lo que son unos métodos para que se enciendan los focos y se apaguen y ya nada más al momento de correrlo pues llamamos cada método bueno, aquí probé a ver lo que fue el focadasco 1, que sería el de pie primero lo enciendo, después hice un ford para que fuera parpadeando el focadasco por así decirlo 10 veces para que pase al siguiente frasco igualmente aquí probé el frasco 2 y el frasco 3 y para que parpadearan al mismo tiempo los 3 frascos cuando llegaran uno a cada lugar de llenado probé lo que fueron otros métodos para que se llenaran al mismo tiempo porque si no los hacía así se llenaba este, después se pasaba a este, después a este y ya después corría el motor pero no se llenaban al mismo tiempo entonces por eso hice lo que fueron los serios métodos el frasco 1, frasco 2, frasco 3, el frasco 1 y 2, el frasco 1, 2, 3 y el frasco 2, 3 y ya al final en el oil loop nada más yo empecé el frasco 1 aquí indiqué que el motor encendiera por un minuto, por un segundo perdón y después se apagara, después llamé el método 1, 2 para que se llenaran A y B igualmente después finalizando ese se recorría el motor y así sucesivamente hasta llegar al frasco 3 y si hacemos la corrida, aquí se empieza a llenar, se empieza a parpadear hasta que llegue a 10 y ahí gira, ahí se encienden los 2 y ahí vuelve a girar y se encienden los 3 igual a hacer 10 veces y ahí vuelve a girar y se encienden el 2 y el 3 vuelve a girar y se encienden los 3 y gira y se vuelve a llenar el 1 y así se va haciendo con, pues así de manera infinita ¿no? hasta que se cumpla nuevamente el ciclo y bueno mi equipo está conformado por María Fernanda Rangel, Cristian Tavares y su servidor Luis Enrique Robles